Víctor Masta, candidato a la presidencia municipal por la coalición por Quintana Roo al frente, aseguró que Tulum es rico, pero con desorden y saqueo de las finanzas públicas, por lo que se aplicarán políticas públicas eficientes para lograr un desarrollo sustentable que beneficie a todos los sectores de la sociedad. Manifestó que el pésimo manejo de las áreas administrativas del ayuntamiento no debe continuar, sobre todo en el manejo irregular y poco transparente de los recursos económicos, por lo que trabajará en la organización de un aparato gubernamental eficiente para lograr buenos resultados durante la próxima administración. Masta habla de limpiar a Tulum de los malos gobiernos, cuando él mismo tiene una denuncia por el cierre y despojo del Museo de la Prehistoria Parque Dos Ojos, en donde más de 300 alumnos acudían a aprender, lo que es un duro golpe a la educación, sin contar los 5 millones de pesos que se invirtieron en el parque y que pone en alerta a futuros inversionistas. Incluso su coalición analizó la posibilidad de destituirlo ante los escándalos en que el candidato a la presidencia municipal de Tulum se ha visto envuelto.